La Federación Internacional del Automóvil y la Fórmula 1 confirmaron la suspensión del Gran Premio de China debido al brote de coronavirus en ese país. Ambas organizaciones hicieron caso a los promotores de los eventos deportivos chinos, que recomendaron la cancelación de la carrera programada para el 19 de abril en Shanghái, debido al nuevo brote del coronavirus, ya que el gobierno chino declaró cuarentena. En un breve comunicado, la Fórmula 1 lamentó la suspensión de la competencia. Sin embargo, entendió que era prioridad salvaguardar la salud de los asistentes y aficionados al deporte motor, además de que espera que pronto se dé por terminada dicha enfermedad. A inicios de mes, la Shanghai Sports Federation aseveró que todos los eventos deportivos se suspenderían en Shanghái hasta que haya terminado la epidemia del coronavirus. Así, el Gran Premio de China no se celebrará este abril. De igual manera, la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil se encuentran ahora en un análisis para reprogramar el Gran Premio de China, el cual se podría desarrollar en la segunda parte de la campaña 2020, cuando el Gran Circo vuelve al continente asiático.